La banda México-americana La Santa Cecilia rinde homenaje a los grandes del bolero y la música ranchera en su nuevo disco Amar y Vivir. Y siempre tuvimos como este deseo de dentro de La Santa Cecilia poder grabar estas canciones y rendirle un homenaje a estas rolas que son muy de nosotros, muy de nuestras borracheras, de nuestras bohemias, porque ya cuando no estamos tocando y estamos de fiesta, estas son las rolas que sacamos alrededor de la fogata y con el mezcal y así. Entonces teníamos muchas ganas de grabar este disco. Amar y Vivir no solo reúne 12 clásicos de artistas como Violeta Parra, José Alfredo Jiménez o Consuelito Velázquez, sino que representó un retorno para la banda a sus inicios como músicos callejeros, pues se grabó en vivo en locaciones como El Tenampa en Garibaldi, El Kiosco Morisco, Terrazas, Parques y otros lugares de la Ciudad de México. Y fue una experiencia para nosotros maravillosa, poder venir aquí y tocar estas canciones y que sea completamente en vivo, entonces todo lo que tú escuchas y lo que tú ves es real, es en vivo, cada canción la grabamos como unas cuatro o cinco veces y ya, entonces ahí está con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo y también con las imperfecciones con las que viene a hacer algo en vivo. Amar y Vivir Amar y Vivir Amar y Vivir